Música Otra vez aquí, nosotros, y ahora, este, y si... Hola Ahora vamos a ir a dar una vuelta al centro Para que veamos así, a ver que hay, o a ver que nos compramos O no sé, a ver, una nieve, o así, algo chévere Algo para pasar el rato, un ratito, ahí en el centro Sí, para que no se haga tan aburrida esta tardecilla de descanso ¿Sale? Entonces, este... ¡Acompáñenos! ¡Gracias por ver el video! Música Música Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí La, 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 la... Ochoa, ochoa... La verdad es que no tenemos nada que hacer y estamos así de... Improvisando Pero esto se va... ¡Se va muy rápido ya! Sí, habla lento y luego hablas muy rápido. Hola, muchachas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? La gente nos mira rarito, rarito, rarito. Bueno, pues ya llegamos al centro y aquí hay un sinfín de atractivos. Como por ejemplo saltar. Saltar o caminar rápido. O bailar caminando. ¡Acompañín! 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 Ah, ese señor trae una motito, que padre, esta es la catedral, esta hasta arriba, donde vino este, ah si, donde vino Benedictus 16, aquí, de hecho aquí estaba una catedral, una estatua, pero la quitaron, si, la quitaron, porque no se parecía, y por aquí salía, por aquí salió, por allá se puso López de Origa, y por aquí salió, y luego ya dio la vuelta por ahí, y se fue hasta allá, ahora va a entrar a la tienda de chulas, a endrogarme un poquito, nada más quiero buscar unos labiales, y es donde venden miles de pinturas, se llama, ah pues no se si ya saben, ah, se llama, bueno ahí dice, chulas, chulas cosméticos, y venden planchitas, y así miles de cosas, de hecho aquí hay muchas tiendas de eso, de belleza, donde venden pinturitas, y allá venden pelucas, ahí venden pelucas, peluquines, lo que quieran, y ahí dice, hay cosméticos, y aquí venden moñitos, para cuando quieras. Como pueden ver, hay como una especie de exposición aquí en el centro, de locales, que como están arreglando las calles, el gobierno dijo que iba a ser una especie de locales aquí en el centro, para que no se bajaran sus ventas, son todos estos, venden de todo, collares, disfraces, de todo, y están los, los payasos, los payasos, el show, para cuando quieran venir, y bailarinas, aquí en la fuente, había un chorrito, y también ahí banda, banda como de robo o algo así, allá muy al fondo, ¡órale! Otra vez, otra vez, ¿quieres ser protagonista o chava? ¡Gracias! 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 Bueno, y ahora va a hacer otra compra aquí en una tienda que se llama Todomoda, es esta. Y venden aquí miles de aretes y bolsitas y todo lo que tenga que ver con las mujeres. Y ahorita están con un 50% de descuento. Que aprovechen, eh. Ya salió. ¿Qué compraste? Una anilla. Se compró un miserable anillo. Hace dos horas y un anillo. Tardó miles de horas y un anillo. No dejan ver bien. Ah, un anillo de flecha. No baches, aquí hay de todo eso, anillos de flecha, de estos aretes de cierrecitos, de todo. Cosas extrañas y originales. Ah, se me quedó aquí. Vean, sigue ahí la nota, no se cae. Ahí está el anillo de flecha. Bien original. A ver, vuelta la mano. Bueno, pues eso fue todo. Ya salimos a dar una vuelta al centro. Vimos algunas cosas graciosas y otras no. Como compradoras compulsivas y todo eso. No soy compradora compulsiva, no es cierto. No la han visto, no la conocen. Bueno, pero eso ya fue todo. Espero que les haya gustado y pues ya, si quieren que vayamos a visitar alguna otra parte de aquí de León. Que quieran conocer. O que quieran recordar si viven en otra parte y antes de vivir aquí, pues vamos, ustedes digan y vamos. Entonces, pues no olviden suscribirse aquí abajito. Este, darle like al video y poner cualquier comentario. Como él les dijo, pues así, si quieren que hagamos algo. O si quieren que hagamos algún tag, algún reto, no sé, algo, pues ya ustedes nos lo dicen en los comentarios. Y con mucho gusto se los haremos. Nos vemos, eh. Hasta la que sigue. Hasta la que sigue. Bye.